Hola Mabel y televidentes, ya inició la masificación de la cédula digital en Colombia, por lo tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil dejará de expedir la cédula amarilla de hologramas a quienes necesiten expedición por primera vez, será gratuita. Desde el primero de septiembre no hay necesidad de agendamiento web para el trámite de la cédula digital y los interesados solo deben acudir a las sedes de la entidad. Ibagué abrió las puertas de dos registradurías auxiliares ubicadas en los barrios Ricaurte y El Jardín. Muy buena, súper buena, no me demoraron ni cinco minutos haciendo el trámite ya, listo. Ojalá en todas las oficinas fuera igual, la atención y todo. Ya para la gente de Ricaurte les queda mucho más fácil una registraduría auxiliar para hacer sus diligencias, para sacar sus cédulas y registros de lo que necesitan para la gente de ese sector. Quienes deseen realizar el cambio de cédula lo podrán hacer como trámite de duplicado, el cual tiene un costo de 55 mil 750 pesos. Después de 22 años la cédula holograma deja de producirse, arrancamos con la cédula electrónica y digital, un documento confiable, se le entregará físicamente un documento en policarbonato y podrá activarse en el celular. Arrancamos con los jóvenes de 18 años y a través del duplicado a lo que la quieran cambiar, no pierde vigencia la cédula holograma, se mantienen las dos y progresivamente haremos la masificación de los 40 millones de documentos, pero ya arrancamos con la producción de 18 años. En esta registraduría auxiliar ubicada del barrio Ricaurte, sur de la capital tolimense, las personas con discapacidad pueden ingresar fácilmente y realizar su proceso del documento de identidad, es decir, la cédula digital, en pocos minutos, sin espera alguna. El plan estratégico de la registraduría del siglo XXI establece que la cédula digital se expedirá de manera física y la aplicación en los dispositivos móviles se podrá activar por medio de biometría facial. Recordemos que los principales beneficios de la expedición de la cédula de ciudadanía digital son la imposibilidad de falsificación o adulteración del mismo documento. Además, usted puede ingresar sin pasaporte a todos los países miembros de la comunidad andina. Desde Ibagué informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13.